Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Bené Capullero, le voy a esta ocasión en el episodio 11 si no me equivoco de Bambar School Soul y la verdad es como la tercera vez que intento grabar esto en muchas cosas se me han trabado, me he encontrado cosas que me hacen tener peso máximo y demás pero pues en la quinta zona hasta que llegué tengo muy cerca del peso máximo, he encontrado materiales interesantes, vengo con algunas cuestiones de curación y todo pero lo que más me afecta, lo que más me está jodiendo es... voy a curar, es que... de hecho puedo hacer ambos, voy a hacer ambos es que tengo a la Fencer con daño negativo y tengo a Lyric con Confusión, que es Baja de Artimanias con Baja de Conciencia, que eso es Baja en los turnos, igual a la Fencer la tengo con eso entonces son las últimas casi siempre en jugar porque tienen una conciencia de cero directamente bueno, ella tiene uno, pero pues eso jode bastante en cuanto a las iniciativas y demás vamos a seguir directo porque tenemos más o menos 3 medios de terror con ese descanso pero ya estamos full en ambas cosas, es un combate seguro, ojalá y sean arañas, me gustaría que se fueran arañas ok, acá no recuerdo si esos tenían 6 de vida, creo que no, si, si tenían 6 de vida, muy bien prefiero que pegue así a la que le peguen la cubro ok y termino matando acá la elfa loca no se que hace más que pegar, me imagino que curará es brutal que Lyric pueda matar a uno de un golpe pero es un golpe básico si, últimamente, no se por qué la verdad espero que hagan más porque, ok, ya se lo puedo matar con sinceramente espero normalmente que hagan más, pero no, no pasa y por cierto, esas, esas elfa docas creo que tienen solo 2 de vida esas silvalis es brutal la imagen con lo de su ojo y todo vuela ok, buen combate me voy a llevar 2 de estos yo estoy en 102 de 106 de peso 20 de peso si es bastantito pero quiero subirme la conciencia si cuando logres subirme un nivel de algo que sea la conciencia eh, puedo pasar de esto ya de la esta hoguera porque ya mejoré todos mis atributos el vendedor muy bien, puedo quitarme oh el vendedor máximo mira esta madre 15 te vende cosas muy raras te vende una cosa de rareza azul y esto pero lo que me interesa a mi es quitarme peso me voy a quitar 2 de estas bueno me falta algo por vender que es esto de aquí casi 3 mil de dinero no es da mal ok estamos llevando un un pasaje tranquilo un combate y luego vamos a ver el problema va a ser el boss en el boss ya vimos que hay por lo menos otro combate por lo menos 3 combates y algo más aquí la vamos a tener mal a ver quiero ver si estos son me cago en la puta voy a tener que ser agresivo me voy a comer 2 golpes más al menos es un disparo normal no es el de veneno igual es un disparo normal ok preparando el terreno esos son 2 de vida bueno 3 porque con la daga le quita más a los humanos que creo que son humanos claro y es es el de veneno medianamente solventado voy a llevar esta porque son sé que tienen que ser piedras raras o algo ok ya estamos en la salida así que no hay problema no es por acá ah ah dame salida no me estaba dando la salida ah no porque entré por ¿por qué? ¿por qué no era por acá? ¿era por acá no? Sí, era para acá Uy, casi le acabo Trampar acá Sí, tengo que ir hacia arriba Bien, directo a la salida Hay una Hoguera para curarnos Que teniendo los materiales que tengo Lo voy a hacer Más que nada para curar un poquito al Lyric Quien sea, da igual porque acá no hay para descansar Vamos simplemente a usar Uno de estos en Lyric Y la tenemos como nueva Bueno, podemos usar uno de estos, un buen dos en ti Y uno en ti Para ir full vida más que nada A donde vamos a pelear contra el boss No creo Sinceramente que vaya a haber Esto de Cuestiones de De peso esta vez, así que Voy a estar más seguro El nivel lungo, este es el nivel lungo El corazón dice en aire, no puedo permitir bajar la guardia Ahora No voy a estar leyendo todo esto Ya vimos que simplemente es información La puerta de acceso principal al nivel lungo Está completamente bloqueada Esto lo hizo Isabel Debo encontrar otro camino O sea, me imagino que esa era la puerta Al nivel lungo No tengo Esta puerta parece que fue utilizada por el personal de mantenimiento Ok, hasta el momento no me han dado un mapa Del nivel lungo Túnel nivel lungo Área restringida Oh ¿Quién te dio acceso a este lugar? Debió haber sido a mal Que necesito dispararle a ese guardia Esta puerta de seguridad no se abrirá Debo haber información sobre este lugar en algún Sobre esto en algún lugar Sector 9 Sector 9 Salida de seguridad Esto está siendo muy lineal No sé qué está pasando Y no me han mostrado Un mapa Ok Esto es dos llaves dices lo que es lo que entiendo que la llave la llave hacia abajo es correcta y la llave hacia arriba es una enemiga no sé dónde estoy porque eso debe ser la entrada yo debo estar donde está el punto verde no sé dónde estoy no sé dónde está sería genial que pudiera guardar el mapa para que te para que te guiases pero vamos a los combates que seguro va a haber combates dos o tres antes de los así que joder eso no me lo esperaba eso no me lo esperaba ese golem de no sé si es el de fuego pero no no quiero verlo en acción no es que eso fueron siete y y si lirik pega bien bueno uno menos de que ocuparnos las peleas van a ser muy fuertes los golems quitan cuatro y tienen un montón de vida son de lejos lo más roto que hay actualmente pero de lejos eso fueron tres quiero pensar y me voy a arriesgar que ese golem de ahí tiene cuatro de vida para que le pueda pegar con lirik el siguiente turno quiero pensar y me voy a me voy a lo voy a jugar qué haces tú ok dispara y quita tres a tres a dos wow me lo imaginé peligroso no son cuatro de vida eso mierda ok no importa le está pegando al tanque eso es bueno voy a aprovechar mi daño buena ese no voy a seguir generando escudo si le genera escudo al otro ok no mátalo por favor bien malas peleas contra los golems son un dolor de huevos muy grande y si lirik no falla nos salvamos de varios golpes muy bien ahorita podemos dedicarnos a cargar porque este si no me equivoco quita quita tres debe quitar tres por disparo a todos está what oye viejo tranquilo que pedo con tus habilidades normalmente solo curaba este vato vaya sorpresa los golems de hecho me lo puedo llevar porque me están dando mucho oro y todo mucho dinero pero puedo seguir hay puertas entre medias es que no voy a regresar para ver una vez más el mapa pero no lo entiendo hay una serpiente ahí esta es la sala de calderas esta es la sala de calderas no me dice nada ¿dónde estoy? esa es la pregunta donde coño estoy si yo estoy aquí y lo trato de leer como el mapa ahí va a ver una llave y ahí va a ver algo con signos de interrogación ok si yo lo trato de leer esto me va a dejar en el pasillo largo si me voy por acá necesito una llave ahora parece que la llave que necesito está aquí ¿serio? puedo no tiene pinta que esta es una hoguera parece que era una enana hay una etiqueta que dice ADL y está agarrando algo la llave espera ¿qué clase de...? no puede ser que sea una no, no es una hoguera normal y creo que ya la gasté oh no es una hoguera de... pues si el terror no sube aquí o o si no, no, no sé si sube el terror no, el terror no sube aquí perfecto una buena curación aunque creo que la desaproveché me hicieron mucho daño en la pelea pero pude haber hecho la siguiente pelea que estoy seguro que va a haber una más pero bueno se curaron todas a la full ah, está bien lo único que no le puedo quitar el contador de daño negativo a la fencer pero pues ella tanquea y es donde hace su trabajo ok aquí había una llave aquí ¿qué había? no me acuerdo voy a tener que como que medio leer todo rápido no puedo abrir esa puerta sin una llave adecuada no tengo la llave adecuada no puedo y no no prácticamente debe ser la llave anterior que me va a permitir agarrar la llave y que abra esa puerta quiero pensar sí justamente ahora esto aquí debe encontrar una llave sector 9 sala de seguridad no puedo llevarme eso si al caso 1 de curación este guardián encontró su final con un cuchillo parece que tiene algo sobre él una llave con un señal de una orna dorada creo que voy directo al boss entonces pero no puedo llevarme nada de curación ok parece que estamos en la sala de otro horno puede ser el horno hacia el nivel 1 ok que es este lugar fase 1 crear espectros fase 2 construir el taladro el motor volte fase 3 alimentar la piedra de almoros antes terminarle el ejercito oscuro hay varios esquemas de golem se presentan los que vi en el taller de bol es por un minuto sus planes han sido alterados aquí hay una nota veamos que dice para los ingenieros utilizan el esquema de bolsung para adaptar a cada golem con nuestros condizadores de piedra de alma coordinen con sus compañeros en el distrito del templo para asegurar de que la supervisor tenga todas las piedras de alma que necesiten para la reproducción de oscuros estos oscuros deben ser los goles centeneros alterados que Zarquat y Lambil mencionaron el taladro otra puerta cerrada pero se parece a la puerta principal algo falta aquí para abrir la puerta necesitaré encontrar lo que busco nivel lungo hay otra nota vengo con noticias agridulces camaradas tenemos suficiente combustible para terminar los oscuros pero hemos recibido un duro golpe debido a los guardianes en los distintos distritos de entrenamiento residenciales necesitaremos una nueva fuente de víctimas una nueva fuente de víctimas vivas que podría estar planeando no parece que tengan nada para interactuar acá tengo que regresar a ver el mapa un segundo tengo las llaves puedo asistir pero hace falta un tipo ah mira ok ni se encontrar fusibles donde vi fusibles aquí hay más fusibles aquí no vi si hay fusibles por eso la hoguera está aquí para poder curarme al máximo está bien no estoy full le falta uno de vida a la fencer o dos cuando mucho pero pues tenemos casi toda la iniciativa el enano no va a pegar duro la elfa puede pegar dos veces o curar y la fencer puede hacer un poquito más el fusible está instalado y la puerta parece activa pero no se abre algunos botones runicos han iluminado con el texto el primer conjunto de palabras en esta tabla dice que es lo que más desea el inventor al menos puedo leer estas runas que botón debo presionar corazón el segundo conjunto de palabras dice que protege el supervisor la autoridad el drugongo dice porque el rey tiene dos llaves no funciona tal vez presiona los botones equipados corazón que protege la reunión y autoridad no entiendo qué lo hizo la lógica porque debe haber un documento que te lo diga pero me fui por las ramas y me fui a la lógica hay enanos y detrás no son golems y está el taladro que habían dicho esto es un taladro gigante pero que pretende hacer green flame con esto y si green flame quiere salir del frost fence hay una nota en el escritorio vemos que dice el taladro volte que está casi completo una vez que tengamos la llave de isabel usaremos el núcleo del nivel hongo para contemplar la construcción del motor la caída de dalerach finalmente estará con nosotros tendremos todas las almas frescas que necesitemos para alimentar a nuestro ejército oscuro y los secretos de ese enclave oculto que sarquat guarda tan egoístamente finalmente serán nuestros no puede ser cierto no están minando lo usarán para perforar en dalerach tenemos que detener isabel no tenemos otra opción que del coiso cadena se rompió oh isabel isabel tú otra vez eres persistente no sabes dónde te estás metiendo no y te lo debo todo a ti apaga el horno ahora tus planes no saldrán a la luz también trajiste el ether brace idiota quieres pelear muéstrame lo que tienes oh un escudo un arco e isabel esto parece que es curación quiero ok es muy tanque el arco va a atacar no el arco de potencia el pico va a atacar quita 4 es mucho isabel golpea igual y va a quitar bastante oh buena esquiva a menos que lo logre esquivar muy bien ok no tengo el voy a golpear aquí meter la curación aquí y no sé cuánta de vida le quita a isabel pero tengo daño extra contra los de ese tipo ok eso es bueno oh fuck voy a tirarla de nuevo solo a isabel puedo matarla creo no importa que pierda turno ella eso si me duele un poco eso también me duele bastante no me pongas es veneno ok no pasa nada cubre a isabel si se está agenciando dos daños no importa la voy a stunear dime que le quitas el escudo no le quito el escudo cabrón porque no le quito el escudo son cinco seis que le quito más es verdad un golpe más y está muerta voy a pegarle por si le ponen otra vez el escudo y está buen focus la verdad está en tercera posición pero con se aumenta el daño ok no pasa nada con el poder que tengo le van a volver a poner escudo seguramente está muy muriando no ataca ok pues está hecho esto o debería estar hecho esto me 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 concreta para esta batalla se supone que es una algo de importancia muy buen golpe bien voy a agarrar todo porque supongo que es el final piedra de alma título cóctel y el té ok después de arrinconar Isabel me acompañaron Lambil y un destacamento de guardias que habían sido enviados a nuestra ayuda ya no hay de dónde correr Isabel baja los brazos y ven con nosotros idiota estás con cierra la boca bruja antes de que Isabel pudiera terminar Lambil lo había derribado me sorprendió este arrepentido cambia su conducta ¿sabes? seguro que Lambil estaba con él arrebató algo que estaba en posición de Isabel has cumplido bien tu propósito Isabel tomaré la llave de Argrim está seguro que Lambil era desafortunadamente todos ustedes han sobrevivido el rey de la sombra les envía saludos en esas palabras Grim surgió desde las sombras y nos emboscaron matando a todos sabía Lambil ¿qué significa esto? niña incauta te ha tomado por tonta Lambil es kirre trabaja para el rey de las sombras muchas preguntas mi corazón estaba acelerado siempre había considerado a Isabel mi enemiga mortal hasta este momento ahora estábamos despalvidas y lentamente superadas y lamentablemente superadas en número por los soldados del traidor he venido demasiado lejos para caer ante unos guardias con eso Isabel desató una explosión devastadora de energía en arcana contra los enemigos nos abrimos a través de Green Flame que bloqueaba nuestro camino si deseas sobrevivir sígueme hicimos nuestro desesperado escape de regreso a Dalerach fuimos afortunados de seguir vivos tenía toda la pinta sabía que Lambil iba a ser el traidor lo vi desde Cuenca Isabel nos acompañe por eso esta es la sala ascendente nunca pensé que te traería aquí es obvio que debería haber sido la menor de tus preocupaciones niña vamos a darnos prisa todavía podemos ser capaces de evitar un desastre supongo que tengo que bajar ¿no? Sarcua te entererá porque te traje aquí cuando se entere de las tradiciones Lambil vámonos Lirik Isabel se detuvo es normal no nunca había sucedido antes algo está mal espera se está moviendo parece que no creo que Sarcua no puede morir Isabel el viento de escarcha huye a tu alrededor alma fría nos fallaste a todos tonta capítulo 5 el traidor ¿qué? me alegro que te unas vamos niña pero yo estaba olvídalo estos túneles no han sido utilizados en siglos seguro que sabes a dónde vamos la sala ascendente debió haber cambiado de su curso vamos a averiguar a dónde nos lleva esto ah que chingón corre eso hizo me caía bien desde el principio Isabel si estoy sincero desde que la vi ver el más allá eh tengo sobrepeso así que te voy a tener que vender algunas cosas compañera lo primero que te voy a vender es esto 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 y ahí estamos bien solo volver a ver te pongo sangre alto escuchaste eso gritos peleas eso no es un buen augurio iré a primera seguramente están atacando y ya sin aire divina green flame está atacando dale estamos luchando por nuestras vidas que como entraron no sabemos como nos encontraron la propia material que insistió en venir para ofrecer protección Silvani a la mayor cantidad de inocentes posibles Lirik ¿estás bien? ¿por qué saco la tienda? estoy bien me alegro a ver que estás a salvo esto es horrible tantos guardias fueron asesinados capturados o capturados por green frame y los espectros no hay manera de escapar cálmate solo quédate aquí tranquila encontrar una manera de detenerlos está bien necesitaría su ayuda ¿quién está dispuesto a ayudarme? al berserker mira pues no me mataron yo me estoy manejando con mi equipo lo que me gustaría sería curarme estoy haciendo estoy haciendo lo que puedo para ayudar a los heridos pero nuestra situación parece empeorar continuo con trabajo tengo que hablar con tal talirán ¿qué? talirán a talindra lirica si no vuelvo detendré y si no vuelvo detenida de ti buscar adivina ya le he ordenado que vaya al cuartel de guardianes dale esto y dile que haga las paces conmigo ella sabrá qué hacer al recibir una semilla misteriosa no la veo en el inventario hay que informarla a ser cuato no puedo correr no hay elección tenemos que pasar entre ellos maldición estamos siendo atacados por todos lados vienen ok después de un combate esto no me gusta esa cosa tiene más de 6 de vida wow ah Houston tenemos un problema serio muy serio no me gusta esto mierda la oscuro no les voy a dejar la regeneración ni de pez buen 5 buen 5 muy bien podemos evitar un poco de daño y creo que tengo que curar con toda la fencer porque le hayan bajado tanta vida eso es muchísima vida en cuanto a daño a la fencer solo bien buena lyric buen crítico buen crítico lástima que tienes el estado negativo de combate no importa continuemos quiero la curó la tengo que matar de un golpe si le pega lyric bien puede estar hecho bien ya solo queda él que se va a estar curando creo que no tiene una manera de atacar puedo hacer algo un poquito bajo sucio y divertido que es defender y curar hasta que esté bien de vida y sobre todo tenga cargas porque estoy seguro que este solo cura no hace nada más ok si pega olvida lo que dije pensé que no iban a dar recompensas no están dando muchas curaciones como si las pudiera usar ahorita como hay trampas en una zona de batalla eso no tiene sentido lyric soldado wage alto no des ah no des un paso más y que vas a hacer al respecto hombrecito no hay nada para ti feroza regresa o palpagarás siento su miedo es absolutamente palpable si es hora de jugar quien está listo para un poco de diversión ah wage no un pequeñito un pequeñito que ha caído quien es el siguiente es grosero jugar con tu presa el rey oscuro el rey de esa sombra maestro feroza que estás haciendo yo solo te ordené que me traje a cesar cuate en cambio te encuentro peleando con estos campesinos donde está todavía lo estamos buscando y que hay de leather brace oye imbécil si has venido hasta aquí buscando a ser cual tengo mal noticias para ti te va a patear el culo tanta confianza mira tiene un brazalete igual o un tipo de mata raro tanta confianza pongamos a prueba tu fuerza de voluntad de acuerdo mata a tu amigo matar briggs 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 no puedo controlar mi briggs no lo hagas detente no ahora mátate briggs no puedes resistir el poder concéntrate gran madre perdóname otra decepción bastardo tu caras ahí ahora donde estábamos antes de ser interrumpidos tan groseramente así encontrarás a Sarquati me lo traerás vivo en cuanto a la hija de Lyric estaré esperando su cabeza y su brazal en una bandeja regresaré a Aguja Sombría para supervisar la instalación del núcleo del nivel hongo en el taladro Voltec mientras tanto quiero resultados no estamos entendiendo si maestro ahora termina lo que empezaste no eres más que un títere feroza eso es todo lo que serás para él mírate incapaz de mover un músculo sigo el verdadero poder eso es lo único que me ordena de respeto tu maestro te dio una orden seguirás hablando terminarás esto sería un placer y qué Lyric se quedó menos me imagino que había un esto de algo que impedir a que Lyric fuera porque sería muy estúpido que se quedara ahí nada más incluso los naziles han sido invadidos sin lógica trampas en pleno combate les dio chance de poner unas redes o algo por el estilo al parecer otro combate me cago alto algo viene espérate que estos vatos tienen 6 de vida como mínimo tiene como tiene como 8 si lo voy a tener que pegar ese tiene 7 de vida es una especie de curador potenciador con escudo wey qué estás diciendo buena defensa pero qué me estás diciendo mátala de una vez ya no estás muy de mamón estás muy de mamón es que están muy chetados cabrón qué coño hago contra estos personajes si me vas a dar luego una pelea contra un boss vete olvidando completamente y de que puedo hacer algo buen crítico solo por eso he tenido buena suerte con eso me acabo de cagar literalmente el daño es demasiado elevado voy a matar al que el que cheta con 4 debería de morir vamos a comer un solo golpe de la arquera es que el Lyric es buena para ellos para golpearlos para hacerles daño pero es que quitan demasiado vaya guamazo sabía que no moría tengo que curar tengo que curar mucho no me vayas a fallar enano por favor bien vaya combates cabrón están siendo muy pesados si no puedo curarme que quiere no me puedo llevar esto wey me lo voy a llevar todo ahora me vas a decir que puedo curarme no 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 pero estamos en un combate me están dando tantos objetos voy a regresar hasta el principio porque puedo voy a venderle todas las cosas que encontré al vendedor para no tener peso negativo obviamente no lo sé es que me parece ridículo que me den un objeto de peso 40 y si me vuelve a salir un combate aquí anda a chingar a tomar ok no aquí puedo ir a ver a gilda ahorita voy a ir a ver a gilda campamento mira campamento abajo creo que la acabo de cagar mira puedo dormir pero no puedo quitarme el vigor vamos a dormir no sé cuántas veces puedo usar el campamento si te acuerdas lo que me dijiste ahorita no puedo ¿sabes por qué? porque me acaban de dar un objeto que se vende muy caro y para parece que lo oh mira está una llegada acá con ella ¿qué onda esto? esta es la segunda esta es la segunda vez que me pasa eso que no se vea en el inventario voy a suponer que ese grupo de green flame era el más duro y que no voy a poder tener una pelea con peso extra es que no sé reaccionar olvídate de todo olvídate de todo así que voy a hacer un solo combate más me voy a empezar a comer todo porque mi enano acaba de haber un combate acaba de haber un combate o 20 millones de trampas ya no lo sé campamento incluso los tralls se han armado para luchar todavía podemos detener a green flame talindran esta es su ayuda para detenerlos como si el suficiente tiempo podremos cerrar el camino ¿por qué los nacidos vienen a confiar en la bulrur a sylvani porque es la única esperanza que tenemos de sobrevivir a ese desastre ayúdame tienes razón no tenemos más remedio que dejar nuestras diferencias de lado mitra me envió para encontrar sobrevivientes mientras él reúne guerreros ve a informarle el plan a talindra ok entiendo que hay un campamento ahí lo entiendo dame algo para guardar mis cosas y que se desbuje es que se desbuje en mis cosas sería bastante bonito toque ese desbuje en mis cosas sin un combate adivina que esto vale puta mierda porque aún así tengo el tengo el de buffo de peso wow es una curadora masiva no voy a no voy a no voy a vencer no voy a superar eso no puedo superar eso es simple no puedo superar eso no me di cuenta que el líder iba primero pero es simple no puedo superar eso no les quito no les hago daño es todo no les hago daño no puedo hacer nada ese tiene pinta de curar igual no no se hagan meter 20 millones de buffos pero no no puedo hacer eso es imposible que pueda hacer eso ya no sé que me hizo tengo todos los buffos del mundo me envenenó y y me quito concentración mira más es que es putamente ridículo que te den ese tipo de objetos no debería ni pegarle a los dos porque no puedo matar dime que puedo ir del combate dime que hay una manera de salir dime que me quiero ir de aquí me quiero ir de esta puta ridiculez por favor no puedes hacer eso sin darme un nada te cuesta que haya un puto cajón no sé lo más feo un cajón una una mierda una mierda si quieres en el piso pero que me permita que no voy a matar esa cosa quitándole de uno en uno con la curación la cura de dos y le pone le pone regeneración no la voy a matar bueno vamos a estar aquí en media hora compañeros bueno esta sigue quitando cuatro esta quita cero si esta directamente quita cero tengo un personaje que quita cuatro un personaje que quita cero y el personaje que quita uno y una que puede quitar pero tiene que cargar muchos estados para poder hacerlo la voy a volver a curar bueno no sé que me mete veneno no sé voy a ir al campamento voy a descansar pero no puedo descansar porque tengo menos cuatro y se me bugeó y obviamente el vendedor no puedo ir porque adivina que se me bugeó mal la defensa del dragón cubre cuatro ok no pega ese turno pero cubre cuatro mira todo el daño que puedo hacerle ay perdón que no tengo daño voy a curar fuerte en vez de hacer daño y voy a matar a él voy a intentar matar a esta para que la que quede solo me veste envenenando gente o algo por el estilo porque si no nunca voy a terminar esto no puedo hacer un combate no puedo hacer nada voy a salirme y ver si aparecen mis objetos ¿para qué? para venderle absolutamente todo a ese cabrón y quedarme con puras posiciones y es más voy a agarrar todo lo que siempre me tiren de ese combate ¿por qué? porque porque soy un desgraciado por eso es que no va en función de defensa de enemigo bueno un crítico wow voy a agarrar todo ¿por qué? porque soy un desgraciado mira 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 cuánto mira más peso wow oh que aquí me estás diciendo que aquí hay un campamento ¿en serio? también me vas a dar un cajoncito para guardar mis cosas ¿no? no voy a seguir voy a seguir hay un pequeño detalle muy grande de todo esto que no tengo objetos no tengo objetos que no tengo objetos tengo 100 tengo 100 de peso extra no tengo objetos no puedo tirar objetos en el serio nos curamos cero nos curamos cero aparte falla la curación ok voy a continuar con esto no es una buena idea y no va a salir bien por muchos motivos solo Lyric puede estar solo Lyric está haciendo daño solo Lyric va a poder hacer daño y estoy seguro que va a haber constantemente peleas porque estamos en una puta guerra tiene que haber constantemente peleas o sea obvio ¿no? pero vamos a ver que está no no está bien esto sin que me des una manera de esquivar las cosas sin que me des una no está bien esto el taller de Bolson déjame entrar al taller de Bolson señorío de Agrin combate Mitra eres la Eden y que disipó los Frost estás aquí para usar tu espada vine para entregar tu mensaje habla rápido tenemos que luchar contra Green Flame cerca del cuartel de guardián de Stalindra depende de nosotros pero acabamos de descubrir el puente principal porque debería hacer caso a una bruja Silvani nuestra supervivencia depende de su magia natural puede cerrar el camino de Green Flame pero necesitamos más tiempo mientras tanto necesito tu ayuda para superar a Green Flame debo encontrar a Sarquard bien mientras calmemos la sed de nuestros espadas podemos llegar al otro lado a través de señoría de Agrin puedo contar contigo si deseas romper su formación tendré que asociarme las manos cuando el resto de nosotros estás a la altura y Denny si nos vemos al otro lado sabes que ya estoy pensando otra cosa completamente si la muerte nos quiere el frío no va a pasar 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 simplemente no puedo ir con una desventaja tan fuerte en lo que creo que es el final del juego así que o en este punto me regresas a la sala de Ascendente y me das mis objetos para que pueda venderlos y no tenga peso extra o vamos a tener un pedo muy grande no trampa no trampa vamos a ver vamos a ver otra vez corte cortamos aquí señores vamos a hacer un pequeño corte aquí porque voy a ir a vender todo y estamos con con todo el peso de esta mierda y estoy por reventar mi hígado y creo que muchas otras partes de mi cuerpo están por reventar por lo bien diseñado que está el juego así que en estos momentos cortamos y ahorita vamos de hecho no saben que voy a terminar episodio aquí cuando arregle todo esto y se vuelve a ver todo vemos lo que sigue pero es que estúpidamente que los enemigos te den un te den como se no me encuentro como explicarlo que los enemigos te den las capacidades o la las posibilidades de que te te pongas sobrepeso voluntariamente voy a dejarlo en que te lo pongas voluntariamente para que pasen cosas como estas no lo sé y tú porque no puedes atacar teniendo todo tu wow no no tengo ni idea que ah que tenía vacía la energía y que por un bug se veía como si tuviera te dejamos aquí gente espero que estén disfrutando este video y que la verdad no voy a hablar más nos vemos en el próximo video adiós